con esta grabación te voy a indicar cómo poder obtener los descuentos y cómo utilizar la tarjeta select magician primero que te quiero decir es que tú cuando entras en cualquiera de nuestros artículos habrás visto que pone precio select magician 67 con 99 frente a un precio de 79 con 99 que es más elevado quiere decir que este es el precio normal es el precio normal y este es el precio digamos con la tarjeta de descuentos con esa tarjeta vas a tener un descuento de un 15% y además vas a obtener también descuentos en el envío o incluso conseguirlo el envío gratuito antes que con el precio normal que con menos con menos importe de pedido lo puedes obtener bien para tener acceso a estos descuentos tienes que comprar la tarjeta select magician la tarjeta select magician ahora mismo cuesta un euro y medio y hay dos maneras de ir a comprarla vale en la página de inicio tienes por ejemplo este banner que si haces así pues tienes las condiciones de la tarjeta por si la quieres leer y aquí te pone comprar y entonces irías directamente a dónde está la tarjeta para comprarla es una manera fácil de encontrarla bien si estás navegando por la web y quieres comprarla pues si pones tarjeta select por ejemplo y le das a buscar pues debería de aparecer aquí la tienes vale bien añadimos al carrito y una cosa importante hay gente que compra la tarjeta a la misma vez que hace el pedido si tú quieres obtener los descuentos y pues tienes que dar un poquito de margen a que te podamos activar la tarjeta que quiere decir que compres la tarjeta solo bien yo aquí tengo voy a quitar una exactamente bien ya tengo una tarjeta vale entonces voy a comprar solo esto nada más que esto aunque yo tenga un pedido de más cosas si yo quiero obtener descuento en ese pedido tengo que comprar tarjeta sola primero vale si la compras con otros artículos pues la tarjeta te va a servir para otros pedidos que tú hagas en otros días bien entonces iremos a tramitar como siempre y mira lo que lo que ocurre no pues es que no tiene envío porque te va a llegar directo lo que es el enlace puedes pagar con paypal o con tarjeta bien y bueno pues nada tendrías que ir a realizar el pedido y pagarla vale ves aquí un euro y medio en la tarjeta del santander bien vale yo no la voy a pagar porque ya la tengo claro y te voy a enseñar lo que ocurre cuando ya lo has pagado cuando lo has pagado te llega un mail que te dice el producto virtual que ha comprado está disponible para descargar bien y te llega de eso la tienda valenciata no sé qué tienes aquí la tarjeta un producto para descarga le das y entonces ves bueno te me acaba de descargar aquí correcto le voy a abrir y entonces ves las instrucciones con estas claves podrás acceder a tu cuenta tal que cual tienes en los materiales en 15% el envío gratuito a partir de 40 euros y te dice todo y abajo te da un código ahí abajo te da un código y todo esto bien pero esto no te va a funcionar todavía porque necesita que nosotros te la activemos esto es para esto no te lo descargas con el mail también es verdad que aquí en tu aquí voy a ir aquí para que lo veas que si no te llega el mail o no en tu historial de pedidos puedes hacer la descarga igual les tengo aquí el pedido donde pone datos donde pone datos le das entonces te abre el pedido bien y pone tarjeta ser de magia online descargar producto ves y entonces te lo descargarías que ahora me estoy descargando otra vez entonces tendrías otra vez la descarga está lo puedes hacer de las dos maneras o te llega por mail o la tienes aquí en tu en tus datos por eso es importante que el mail que pongas sea un mail que tú leas habitualmente y que esté bien puesto vale entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a activar esa tarjeta bien la vamos a activar si lo haces fuera de horario de la tienda pues te tardará un poquito más si lo haces dentro del horario de la tienda en muy breve espacio nosotros te la activamos y ya la vas a poder utilizar y cómo se utiliza pues es muy sencillo tú vas a ir a comprar lo que quieras ahora te lo voy a enseñar para que lo veas imagínate que yo quiero comprar esto vale voy a añadir el carrito si te fijas vale 80 euros vale voy a quitar yo de mi carrito la tarjeta porque porque era sólo para el ejemplo es me queda esto y me cuesta 79 con 99 bien le digo tramitar el pedido elijo lo que quiero yo ahora mismo soy se les magis en por eso me da la opción del envío gratis vale aquí también porque supera los 60 euros pero aunque costar un poquito menos también me daría esta opción cosa que si no tienes la tarjeta no te da la opción vale yo tengo ya una tarjeta activada elijo cómo quiero pagar pero bueno lo importante es esto que aquí introduces el código que te llega con la tarjeta vale y le das a aplicar tienes que darle aplicar para que te apliques si te si te fijas pone total 79 con 99 le doy a aplicar y entonces automáticamente me descuenta 12 euros que se dicen pronto 12 euros un 15 por ciento y entonces ya me cuesta 67 con 99 esto es lo que vale el producto que son casi 80 euros y me cuesta 68 vale entonces aquí pues tendría que volver a pagar con tarjeta por ejemplo si quiero o depende lo que quiera de esto y realizar el pedido estaríamos y ya hemos ahora me pone número de pedido repetido por el que intentado antes vale pero bueno irías a pagar con paypal o con tarjeta es importante cuando pagas con paypal aunque no tengas cuenta puedes pagar con tarjeta también y si te da un error o alguna cosa siempre puedes ir aquí es pagar con tarjeta puedes hacerlo aquí bien esa sería la manera de comprar la tarjeta y de utilizarla y a partir de ahí pues ya tienes opciones que antes no tenías espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente